La primera es la que me dedica a todos mis señoras. Si quisiera ir, disculpa la interrupción, pero tengo que estar hoy en la presa, Andrés Figueroa, en Apuchitlán, porque es importante que vayas, porque desde su punto de vista, dice, mira, la situación es de que no ha habido lluvias, no se ha surgido la presa, pero está en un nivel que todavía no es alarmante, desconozco si se hace. Estamos ya alarmados, y si queremos que pare un poquito el flujo de agua, digo, había habido acuerdos que habían dicho que lo que era abril y mayo no se iba a sacar agua, y digo, sabemos que hay siembras para acá, para abajo, edad, quisiéramos que se pusieran también en el lugar de nosotros, y nosotros ponemos en el lugar de ellos, que no fuera tanto el derrame de agua que está sucediendo. Me están diciendo que trabajan 13 horas, edad, diariamente, entonces quisiéramos que le mitonearan, que le pusieran de pedir unas 6 horas, y unas 6 horas nos dejaran que se recuperara el agua, porque a eso nos dedicamos nosotros directamente. ¿Cuántas cooperativas son? Somos 6 cooperativas, 6 de Michoacán. No, de Michoacán somos una, las otras 5 son de aquí de Guerrero, nosotros la cooperativa somos de 112 socios, y aquí parece que también la de la cañada es de 112. No, noventa y dos. Noventa y dos. Noventa y uno. Noventa y uno, y así sucesivamente, somos casi todas las cooperativas. La media es de 58, hay otras más chiquitas. Ajá, pero este, somos más o menos como unos, alrededor como de unos 500, 600 socios. No, nada más de aquí son unos 200, si. Si, alrededor de todo lo que es la presa, somos 600 familias, las que nos estamos beneficiando de lo que es el vaso. O sea, aquí la intención es de que la hidroeléctrica le pare poquito. Que le pare poquito, por favor, a ver que mitonea, da de perder lo que está sacando de agua. Si está sacando. En lugar de 12 horas 6, 8. Que bueno que fueran 6, 7 lo máximo. Porque así están sacándose 13 horas. Tomaron un acuerdo, Paula, o sea, que iba a llegar a un límite, o sea, que iba a trabajar abril y mayo. Platicando yo con el ingeniero José Luis Martínez, él me decía que, a raíz de hace 2, 3 años, cuando hubo el problema, que ahí en la pantalla ponen un círculo rojo, que hasta allí deben de sacarle agua. Pero en aquella ocasión no tomaron en cuenta el ensolvio que están metiendo en los ríos. Que hasta allí, según ellos, lo sacaron, pero no tomaron unas toneladas de tierra. Y ahorita igual, hace 2 años y el año pasado no bajó ni así como está ahorita. Pero así como vamos ahorita, casi se va a sacar la presa, porque apenas vamos entrando a abril, falta mayo y parte de junio. Si nos damos cuenta de ahí, tenemos el temor de que cualquiera toca una de las granjas de nosotros, espero que hasta te enfermas. A ver, respeten el convenio que está formado, pues, que lo respete la empresa. Entonces nosotros queremos que se respete. Ese convenio lo firmó con las cooperativas. Ellos van a decir que ya cambiaron el triángulo, que hasta allí le pueden sacar y que todavía no llega a sus límites. Porque ellos, y es que verdaderamente ni José Luis ni aquí esta hidroeléctrica no puede resolver el problema. Porque los acuerdos se firman, tal vez en Chimpancín o en México. Ellos lo que van a hacer es informar, porque ellos no pueden parar sin que les den la orden de arriba. Vamos a, a continuación, a leer el reporte de pérdidas que hemos tenido a causa del saqueo de agua indiscriminado que se ha estado dando en los últimos años. Dice, la cooperativa de La Perla de Tiquicheo, hemos perdido 18 mil kilogramos de mojarra. Ya la venta y los compañeros, aparte, 30 cabezas de ganado. La barquita ha perdido 30 mil kilogramos de mojarra. La cooperativa de Amilpías, 30 mil kilogramos de mojarra. 300 rollos de tela avícola, de pérdidas de 2006 al 2017. La cañada, 5 mil kilogramos de mojarra. A raíz del saqueo del agua, en 2016 hubo mortalidad de 150 toneladas causadas por el mismo saqueo del agua. La producción anual a nivel presa es de 6 mil toneladas, en la que se beneficia 600 familias directamente. Y las peticiones que estamos haciendo es que se trabajen nada más de 6 a 7 horas las turbinas diariamente, ya que están trabajando 13 horas y con lo cual es un saqueo que están sacando de agua y que nos está perjudicando a todos los socios. Y para reparación de daños se solicita una unidad por cooperativa de 4 mil 500 kilogramos para podernos transportar a la ciudad de México en dado caso de pérdidas. Aquí están los representantes de Amilpillas, representantes de la barquita que es la playa Guerrero y hay compañeros de la cooperativa Loma Bonita. De la cañada del Real, perdón por la omisión. Vamos a estar con nuestras peticiones y en caso de no cumplir Mexidro nos vamos a venir obligados a volver a hacer paros. Y ahora seríamos 6 cooperativas, la vez pasada eran 5, ahora serían 6 cooperativas y vamos a tener que tomar otras medidas. ¿Qué plazos le van a dar a la hidroeléctrica? Le damos 8 días para que responda. A partir de hoy. A partir de hoy 8 días hábiles para que responda qué es lo que va a pasar en lo adelante. Esperamos que pronto tengamos buenas noticias para poder seguir trabajando y sosteniendo a nuestras familias. Buenas tardes. Traemos unos papeles de una inconformidad que tenemos del saqueo del agua. Ya está haciendo bastante y ya nos está afectando a todos los socios de las cooperativas. Nada más queremos entregar otro porque se lo trae el ingeniero. Cuando venga todo tiene la inconformidad que tenemos. Si guste yo se los entrego. Por favorcito. A ver si hace caso ya para que bajaran un poquito el saqueo que están haciendo del agua. Ya nos está afectando ya varios acuacultores. Ya estamos en los secos. Ya no estamos ya los mojarras algunos. Y va cada día más secados y nos va afectar a todos pues. Si 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 guste yo se lo entrego. Si me puede dar el nombre que me está entregando. Claro que si. A ver. Tremo. Cooperativa como se llama? La Perla. La Perla de Tiquicheo. Cooperativa. 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 SS Milpillas. Tres S. Tres S. Milpillas. Tres S. Milpillas. Ah Milpillas. Esquiloso. Sociedad Cooperativa. La Barquita. De la Playa Guerrero. La Barquita. De la Playa Guerrero. Cierro de Piedra. Cierro de Piedra. Nuñez. Nuñez. Cierro de Nuñez. Así es. Ajá. Ya somos representantes. Aquí está un secretario también. ¿Dónde está el tesorero que estaba aquí? Acá está. El Loma Bonita. Tesorero de la cooperativa El Loma Bonita. ¿Cómo se llama usted? Cirilo Villegas. Cirilo Villegas. Delegado. Delegado General de Gobierno de la Tierra Caliente. René, Radio La Tarta. Delegado General de Gobierno de la Tierra Caliente. Gracias. ColMeotra. Centro de la Tierra Caliente. ¿Verdónde está la Tierra Caliente? fuara. Pasamos. Tu Reino진 Si te願áis, INGSM. Día de la Tierra Caliente. Gracias.